Derechito al vicio Somos RSI Cine Derechito al vicio Somos RSI Cine Derechito al vicio Somos RSI Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen número 7 de Sakura Car Captur Clerk Car Arc el arco donde Sakurita se vuelve loquilla con su magia y aparecen nuevas cartas Así que vayámonos a Derechito al vicio con este séptimo tomo y después veremos el número 8 también pero antes que nada quiero agradecer a los que siempre ven nuestro canal o a los que nos comentan a los que siempre están detrás ahí del chat muchísimas gracias recuerden que todos los mensajes que quedan debajo de comentarios no se borran como los del chat ahora si vayámonos a Derechito al vicio Sakurita tiene que defenderse entonces de una tijereta voladora mágica pero para eso va a combinar algunas de sus hechizos algunas de sus cartas como Lucid para poder traslucidarse Fly para volar tenemos también una para poder encerrarlo con Siege y al final va a utilizar el hechizo de sellado el Relase para asegurarse la nueva carta y transformarla en carta Sakurita el Blade pero como vieron que cortó la tijera por la mitad esta no se transformó en tijera sino en espadas y ella se pregunta por qué mientras que regresa a la normalidad al lado de su compañera Shinomoto utiliza la carta de Repair para poder reparar la cortina que fue cortada y todo el escenario de batalla Shinomoto no sabe nada Shinomoto está ahí como re pancha y diciendo dónde estaba Sakurita y Sakurita que se hace la Udludita va a hablarle a su amiga Tomoyo para decirle mirá lo que pasó con las cartas esta es la que se transformé en el otro capítulo y esta es Blade que se transformó de una tijera es acá donde vamos a ver que Yoran le revela una revelación súper reveladosa pero sí, acá mientras tanto mientras Shinomoto dice uff, algo raro va a pasar voy a tener un encuentro bastante serio Tomoyo le dice si es lo que dice tu corazón bueno, seguramente algo así pasará pero no tenés que ocultar lo que sentís ni la fuerza e importancia que le dan esas cositas mientras tanto vemos que el mago Eriel sigue sin magia ya está en su cama así re empachado mal y va a tener que ayudarla a la a la Sakurita también a pesar de estar así pero, ya vamos a ver cómo los ayuda ya vamos a ver qué soporte mágico le da al 0800 Sakurita mientras tanto en el 7 capítulo vemos cómo inicia la historia una especie de narrativa mágica sobre un hechicero que estaba en un conclave de hechiceros pasando el tiempo él era como el más boronga de todos pero como que le gustaba ser solitario y no le daba bola a estar en el grupo sin embargo en este grupo de magos les cuentan cómo es que la hija de dos poderosos hechiceros tenía la posibilidad de ser una gran hechicera tener gran poder mágico dentro suyo pero que nació sin nada sin nada de magia pero es así que como está tan vacía como un libro la van a rellenar de cositas o sea, bastante turbio esto con clave que quieren utilizar a esta pequeña chica que es nada más y nada menos que Shinamoto es así que el hechicero vamos a ver que lo tenemos acá es el que terminará siendo el mayordomo de Shinamoto para poder liberar sus poderes del tiempo para poder liberar los poderes de esta piba o hay algo más para transformarla en la máquina mágica más poderosa de todas pero mientras eso sucede vamos a ver que Sakurita está ahí también bastante intranquila como yo también piensa en sus cartas en por qué sus cartas la dejaron porque es que está creando nuevas cartas y Yoran le tiene que decir la verdad que Sakurita no está controlando sus poderes y que es por eso que se están creando nuevas cartas que Sakurita cuando le dio ahí el oso bobo a Yoran Yoran se llevó con ese oso todas las cartas Sakura de antes acá están todas reveladas le dicen oh pibardos acá estaban y le dicen que todas fueron con Yoran para protegerla porque si ella no podía controlar sus poderes la magia normal de Sakurita se iba a descontrolar con de todo y entonces están ahí todas como me perdonas así con cara de dos donas y le dicen no bueno sí les perdono pero en realidad estoy caliente conmigo misma porque no puedo controlarme y no quiero que termines lastimado y no quiero que llorar y no quiero llorar por vos todo ese drama pero como se quieren mucho se van a perdonar sin embargo mientras tanto en la casa del del chabonardo que más le gustaba a Sakura vamos a ver como Toya sigue dándole de comer siguen teniendo esta relación de parejas hasta que le tocan la puerta y no es nada más y nada menos que a Kisuki su vieja maestra el viejo amorío de Toya se le tiene encima ya vamos a ver en el siguiente capítulo acá la tenemos a Kisuki y a Ariel con una ropita bien vintage a Kisuki le dice bueno me volví para acá no tengo donde hospedarme me puedo quedar en tu casa que tienes muchas habitaciones bueno dale le dice y Toya le dice como que bueno dale eh yo soy tu único bando pero no si le termina dejando quedarse en su casa le piden de comer y Toya se va al mercadito pero mientras voludea con él lo despierta despierta su verdadera personalidad para contarle cuál es su misión qué es lo que están haciendo ahí acá lo vemos todos con los poderes revelados claro que sí a Kisuki fue nada más y nada menos con un spinner para poder cuidarlos tanto a Cerberus como a él porque ambos están quedando sin magia porque Sakurita no tiene sus propias cartas entonces ellos que tienen el poder de Ariel que era la otra mitad del mago Klaw que es el que le dio de las cartas originales a Sakura le van a servir de pilas espirituales o de pilas mágicas para que ellos cuando necesiten proteger a Sakura puedan estar al 100% porque hasta ahora se estaban cagando de sueño y no tenían poder mágico encima es lo que le estaba aclarando a Kisuki pero mientras se burla mientras Spinnor ahí se contenta con un par de comiditas vemos acá como el mayordomo me parece que era Shunakaito sí, Shunakaito se llama sigue con Shinomori la está esperando para darle un cafecito le está tirando onda sí, ella toda enamoradita porque tiene un mayordomo así, fachero pero bueno, pibe es ilegal le tenemos que decir pero mientras eso sucede Sakura se reacomoda se moja la cabeza no, literalmente se moja con un pañuelo con un pañuelo mojado y acá ella le dice volviste de China antes de lo pensado por este problema le dice no, yo volví porque quería estar con vos Sakurita y Sakura dice como me hubiese gustado conocerte antes de todo este lío así veíamos como era el viejo Sauran y pasábamos la juventud juntitos y ese deseo hace que Shauran se transforme en un pibardo chiquitito sí, en un yota total mira esta imagen doble y mientras bueno, mientras eso pasa acá tenemos una escena bastante boluda de Shinomori comiéndose unas galletitas francesas y el otro diciéndole sí le puso un montón de sabores oh, qué lindo ya, seguramente su nombre viene de nombre de pato de boca de pato una bolusisa así pero, mientras pasa esto ah, vamos a ver que Shuna siente la magia la magia de un montón de hechiceros que quieren contrarrestarlos pero como este chabón puede controlar el tiempo utiliza el Saguardo o sea, The World detiene el tiempo para poder romper todas esas cadenas y esos ataques que le están tirando y a la vez siente que se está liberando la memoria de Sakura que Sakura ya sabe sobre él pero, qué va a hacer entonces vamos a ver qué está acá Sakurita con el pequeño Yoran dice ay, mi deseo hizo que te volvieras pibardo entonces voy a utilizar este deseo y transformarlo en carta y Yoran se vuelve grande de nuevo Rulés le dice directamente se vuelve grande y la carta tiene la imagen de Yoran así como la vieja carta de Repair tiene la imagen de Tomoyo esta tiene un pequeño Yoran chiquitito en su bolsillo pero, qué sucede Yoran le quiere advertir sobre la presencia de Yuna y sobre su magia oscura pero, su magia del tiempo pero, no puede decir ninguna palabra está como Hisoka diciendo que no puede decir aquello que quiere decirlo pero, si lo dice no lo puede decir simplemente está hechizado y bloqueado ni siquiera lo puede escribir entonces, se lo va a guardar o se lo va a terminar diciendo a alguien más para proteger a Sakurita pero, mientras eso pasa vemos acá otra imagen bastante copada a ver a ver, qué sucede en el colegio en el colegio aparece Tomoyo le cuenta qué pasó con la carta de chiquitito con la carta que hizo va, se llama Rewin la carta pero, la que hizo que Yoran se vuelva un Yota total y Tomoyo le dice ay, me hubiese gustado grabarlos pero los voy a grabar ahora mientras tanto, en su casa Kero está acá jugando a los videojuegos recibe la visita a Spinell y se ponen a hablar de la importancia de proteger a Sakura de creer en ella y de jugar viciosamente juegos mientras que la otra sigue encima de Toya también para estar bien de cerca incluso en el colegio Shinomori mientras tanto los saludan y Sakura siente un vacío en ella un vacío bastante raro y están ahí a punto de nadar con su ropita de natación todos preocupados todos felices todos contentos y acá el pelotudo de Kawasaki si, de Yamasaki le tira onda a la piba que siempre le paraba el carro ¿Por qué? ¿Por qué te haces el capo? ¿Por qué te la querés levantar ahora en medio de los demás? ¿Qué estás pensando? pero bueno Shuna ya va a preparar un contraataque en medio de esta oleada detiene el tiempo nuevamente se pone todo negro cuando detiene el tiempo y reciben los primeros ataques Sakura utiliza Reflect para protegerse pero es Shinomori la que saca magia de la nada en modo como si estuviese completamente abducida y ahí va a empezar uff sacó un libro para absorber las cartas de Sakura bueno vamos a ver que este tomón del 2021 que solamente costaba 500 pesetas en Argentina por si quieren saber información termina de esta forma y vamos a ver cómo continúa en el tomo número 8 en un próximo vídeo en una próxima reseña ahora sí a mí me gusta Sakura si a vos te gusta comentanos abajo del vídeo cuál es el personaje más infumable de todos estos shipeos vamos a abrir el sobre número 33 de Fortnite a ver qué cartas nos salen y la primera que nos encontramos es una Hanfire con coletas con 965 puntos de resistencia seguido de Reconer Blades con 885 de tecnología unas buenas espadasas con un Electric Shine lo tenemos acá 805 puntos de tecnología y 1.300.000 de valor y tenemos una Lego Hades con máscara ahí toda dorada con 955 puntos de ataque bastante bien tipo tijera también y la carta de Wicked Point una guitarra rockera de 940 puntos de ataque tipo puños bueno fue una buena mano fue una mano más o menos o por lo menos tenemos dos personajes y varios accesorios en este sobre somos a Racing esperamos que esto te haya divertido entretenido e informado hecho pasar el rato y nos vemos en una próxima ocasión más tomoyescamente posible siempre derechito al vicio ¡Suscríbete al canal!